Lionel, tu vienes a este banador, aquí, a París. Lionel Messi. Hola, buenas noches a todos. ¿Cuál es el premio? El premio es el premio, no solo a los que tienen los mejores 12 meses, sino también a los que tienen clase, según el artículo 9 de los Balon d'Or. El premio tiene clase, que es fair play y talento, que ha hecho individuales y colectivas buenas performances. Por lo tanto, como Messi está con nosotros jugando, creo que siempre tiene que ser considerado por todas esas cosas. Y también, si ha scored 40 goles, y es el mejor asistente de la Liga, y el mejor golescorer de la Liga, todas esas cosas deberían ayudarte a la parte. Todavía es Qatar, y todavía hay la posibilidad de ganar otro Balon d'Or. y estoy seguro de que a algún momento será como, D8, Balon d'Or. ¿Por qué no? ¿Cuál es el premio? Un orgullo para mí ser el primer jugador de ganarlo con la camiseta del París. Es especial, porque siempre lo había hecho con la del Barcelona, y poder hacerlo con otra camiseta, estando acá en París, que me lo den en la ciudad en la cual estoy viviendo hoy. La verdad que es muy especial, y es un honor para mí ser el primero del club. Para PSG, obviamente, poder tener el Balon d'Or tiene una responsabilidad. La responsabilidad de hacer que el equipo juegue en una manera que pueda beneficiarlo. Porque ahora mismo, hay cuatro formas diferentes de pensar en el juego en PSG. Neymar quiere jugar el fútbol de una manera, Mbappé quiere jugar el otro. Messi necesita todos estar juntos, tanto atacando y defendiendo. No es fácil hacer eso, y no es fácil hacer eso en tres o cuatro meses. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!